Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Se lleva el balón el equipo rival. Balón al hueco. Ahí está el faraón Salah. Gol, 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 gol. Gol del equipo que mejor jugaba y que mejor estaba llegando a dar el rival. Ah, desde luego su rival no ha demostrado ninguna capacidad para plantar cara. Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda aquí va a intentar pararlo yo. Eso te rompe la mano.